¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que anden muy bien, soy Fede Solari, invitados todos a suscribirse a este canal, dejen su like, comenten, compartan, todo ayuda mucho a seguir creciendo. Y bueno, me tardé un par de días en reseñar este disco, ya tiene varios días de lanzado, lo estuve escuchando unos días después de que salió. Le intenté dar algunas segundas oportunidades, algunas varias, y bueno, realmente mis conclusiones ya están bastante formadas, y como habrán visto en el título y en la miniatura, no son las más agradables. Pero bueno, obviamente la intención de este video es justificar el por qué. Así que dicho esto, vamos con un peso pesado, uno de los pioneros del heavy trash metal norteamericano, se trata de Metal Church, quienes vuelven con su décimo tercer disco, perdón, titulado Congregation of Annihilation, lanzado el 26 de mayo vía Rat Pack Records. Bueno, golpes bajos y golpes bajos para Metal Church, después de lo que había sido el regreso de Mike Howe a la banda en el 2015 o 16, no me acuerdo, con el Eleven, y con un Damn If You Do que había sido relativamente bien recibido. Bueno, la gente se preparaba para una suerte de revival de Metal Church, porque se había vuelto a intentar con David Wayne, no había funcionado mucho, con otro vocalista. Y bueno, la verdad es que lamentablemente Mike Howe terminó dejando este plano en el año 2021, él falleció, y por más de que ya no estaba más involucrado en la banda, creo que uno o dos días antes del lanzamiento de este disco, Congregation of Annihilation, quien falleció fue Kirk Arrington, clásico baterista de la banda. Así que bueno, nada, mis condolencias obviamente, por más de que no creo que vayan a ver este video de los Metal Church, ni nada para ellos y obviamente para los seres queridos de Mike Howe y el señor Arrington también. Así que bueno, hace un tiempito ya que Metal Church tiene al señor Jeff Plate en la batería y debutando en este disco como vocalista está el señor Mark López, Mark López de fama, perdón, me acabo de hacer un error, Sted Howland es el baterista de Metal Church, ahora sepan disculpar, Mark López se encarga de la guitarra, él había sido vocalista de Ross de Boss. Bueno, Congregation of Annihilation, un disco con 11 canciones, 49 minutos con 10 segundos, dos de ellas son bonus tracks, pero está incluido oficialmente en plataformas y todo, así que las escuché, vamos a incluirlas. Y un Metal Church, sobre todo, digamos que en la previa por lo que estuve leyendo teníamos al señor Kurt Vanderhoof, que es el único miembro clásico que queda, que decía que esta era una suerte de nueva etapa para Metal Church, pero que también remitía bastante al sonido clásico de la banda, ¿no? Entiéndase como estos discos como Metal Church, como The Dark, obviamente, como Blessing in Disguise, ¿no? Los trabajos que más marcaron a este grupo. Yo la verdad, siendo bastante sincero, mucho más allá de que algún que otro por ahí el tono limpio de guitarra o algún que otro atisbo de un riff, no lo encuentro, no encuentro nada. Por ahí alguna que otra mímica que haga López a las voces así más resquebrajadas y más dramáticas de David Wayne, no lo encuentro. Realmente este álbum, para mí, más allá de dos o tres canciones, se me hizo una colección de riffs genéricos, básicos, repetitivos y sumamente olvidables. Voy a dar un par de ejemplos, incluso voy a poner un par de extractos de algunas canciones. Uno de los pocos temas que me gusta, y hasta ahí tampoco es que me parece una maravilla, es el tema que abre el disco, es Another Judgment Day, que por ahí, bueno, tiene alguno de los riffs medianamente más inspirados del disco. Aunque acá aparecen dos de los problemas que estuve leyendo mucha gente quejarse de esto, y sí, tengo que dar la razón. Uno, la producción. Verdaderamente el tono de guitarra que se usa es espantoso, y esto lo pueden ver en el tema Congregation of Annihilation, lo vacío que se siente, lo chato. Es como si yo agarrara uno de esos amplificadores chiquitos, ¿vieron los Marshall de bolsillo? Conecte la guitarra y haya grabado de aire con un celular el sonido de la viola. Escuchen este tocón, tocón. Escuchen esto cómo suena. ¿Ustedes les parece que esto es un tono de una banda que tiene 13 discos? Una de las bandas más respetadas de culto del metal, que ha tenido altos y bajos, claramente. Pero estás más o menos en las últimas etapas de tu carrera, ¿no? Van a seguir por ahí un par de discos más, pero digo, ya esta es una etapa tardía de tu carrera. Con la experiencia que tiene el señor Vanderhoof, presentar esto es un tono de guitarra tristísimo. Y lo peor es que, digamos, uno de los miembros más longevos por ahí de Metal Church, ahora que está desde principios de los 2000, que es Steve Unger en bajo, el tono de bajo que él tiene es completamente insulso. ¿Y saben dónde se siente justamente cuando dejan el bajo solo? Para que tenga, digamos, las canciones tengan unas suertes de dinámicas, el tono de bajo es chatísimo también, despojado de cualquier tipo de color. Les dejo esta parte, miren. Y también hay un error de producción y de mezcla, o sea, para mí en este tipo de bandas de metal, cuando la guitarra sale de la imagen, sale de la imagen traslada, sea audio, la idea es que vuelva con power, que vuelva con contundencia, digamos, se hace el silencio de guitarra para que la guitarra en un heavy trash metal te vuelva a atacar con riffs o con solos o lo que sea. Y la guitarra acá entra, pero como si, de forma tímida, viste, como si estuviese pidiendo permiso. En realidad no, viste, entra como un nene en una verdulería, viste, que se va chocando a la gente, o con un nene en un supermercado, que no sabe bien para dónde va, que está medio desorientado, este, y que bueno, vos lo perdonás porque digo, chiquito, no te pidió permiso, te chocó, fue sin querer, ¿no? Pero con esa, con inexperiencia, o sea, noto como inexperiencia de la mano de la producción, y también del uso de algunas cosas que se decidieron meter, por ejemplo, en Children of the Light, en esta canción, ¿no? Es un tema que está bien, arranca con un riff medio ochentoso, medio, medio heavy clásico, rebotín, tiene alguna que otra idea que me parece que está bien, pero después tenemos algunos puentes con la voz de Marc López, completamente de fondo, filtrada, muy abajo en la mezcla. Que después, la canción va a un lugar con un solo, que los solos ponele que están bien, digo, los Metal Church todavía saben cómo saben tocar, obviamente saben hacer buenos solos, pero no me hace mucho sentido, después se vuelve ese puente con ese filtro, y al final, como que la canción rompe, en una parte más lenta, medio dramática, con un bajo repitiendo dos notas, y con una melodía de guitarra económica, que yo digo, ¿cuál es el sentido de que entra esta parte acá, no? Ya de por sí el tema no era nada cohesivo, no tenía mucha coherencia musical, para mí, lógicamente, y después entra esta parte. O sea, un tema sin sentido realmente para mí, no encontré mucha razón de ser. Otra queja que estuve viendo un poco del disco, puntualmente del vocalista de Marc López, y estoy de acuerdo, es que él canta de más, o sea, está over singing, como alguien diría. Un montón de gritos así, rasposos, rotos, agudos, en todo momento, incluso en partes en las cuales no aplican, ¿no? Esto es para mí el equivalente al exceso de breakdowns en el deathcore, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés un vocalista, que está bien, tiene esa técnica, a lo Reaper, ¿no? A lo Reaper Owens, que te pega ese agudo rasposo que busca resquebrajar los tímpanos. Si lo tenés, sabés que es un recurso que funciona, y que puede impactar, dosificalo. No lo quemes todo de entrada, ¿no? La cantidad de veces que me encaté, creo que dice, I am the weapon, ¿no? En Another Judgment Day, I am the weapon, tranquilo, lo gritaste como seis veces, o sea, y también los gritos de Another Judgment Day, ahí yo lo hubiese aplicado, ¿no? Por ejemplo, porque si vos ofrecés tanto de todo, no sé, como que te empachás, ¿no? Como cuando comes de más, te empachás y te terminás cansando. Y eso pasa a lo largo de todo el disco, que el tipo mete en todo momento esos agudos que están buenos, pero hay que dosificarlos, para mí, ¿no? ¿Qué sé yo? Para mí pasa eso. Pick a God and Pray fue el primer single de este disco y realmente parece un tema escrito por nenes de 12 años. Yo sé que acá van a salir muchos a decirme, ¿cómo vas a estar hablando así de Metal Church? ¿Qué vas a saber vos de rock? ¿Cuántos años tenés? Cuando estabas escuchando Metal Church, tu viejo estaba en el secundario, ¿viste? Cualquier boludez con la que sale la gente, que está bien, la recibo, no pasa nada. Pero realmente pick a God and Pray ese riff. Que alguien aparte lo llame a los Metallica y les diga que por más que sí, Metal Church por ahí tienen un poquito más de carrera y son contemporáneos. Eso es Eye of the Beholder, viejo. O sea, todo el mundo lo sabe. Pero una versión medio clase B, ¿no? Y verdaderamente ese riff con ese golpe de bombo, ¿no? Que también, digo, hay una repetición excesiva de algunas partes en las canciones de este disco de Metal Church. Intros de canciones larguísimas que están sobreextendidas. Los outros de los temas también. Hay como 20, 25 segundos de fills y rellenos como para justificar vueltas y vueltas. Que yo digo, cualquier cosa, macho. O sea, terminá la canción, cerrá una idea de forma concisa, ¿no? Pick a God and Pray me parece un tema penoso, honestamente. Me parece malísimo. Es un solo riff. Creo que al principio es una variación, pero muy sutil de ese solo riff, no ese mismo riff. Y durante todo el tema es así. Quiero decir además que el laburo de batería, por más de que seas algunos quads y algunas cositas así interesantes, me parece súper cuadrado todo el tiempo. El mismo ritmo, boludo. Vas a variar. O sea, qué onda, ¿no? Porque todos los temas tienen esa idea, salvo los temas que despuntan un poquito como Me The Nothing, que creo que le encuentro un par de ideas interesantes en el estribillo, sobre todo con cómo conecta con las voces de López. This Violent Thrills es como un tema así más heavy speed metal, que me interesa un poco más. Ese por ahí me hace remitir un poquito más a algunos temas de Metal Church más ochentosos. Pero en general no hay ni un solo tema. My favorite scene, el bonus track, una cagada. Salvation es como una versión clase B de Another Judgment Day, que ya de por sí eso me parece una versión clase B de Metal Church. Making Monsters repite muchas ideas también. Realmente lo tengo que decir y lo siento, vergonzoso álbum de Metal Church para mí, se va para lo peor del año. A nivel composición está obsoleto, a nivel producción malísimo. Las guitarras tienen un tono amateur y Mark López todo bien, pero es try hard. O sea, se esforzó mucho de más y en este momento llega a saturar. 4 sobre 10 para Congregation of Annihilation. Creo que de lo peorcito que he escuchado en el año y sobre todo de una banda de legado, ¿no? Porque como yo siempre digo, una banda también se debe juzgar por su discografía. Y si bien Metal Church tiene altos y bajos y que el señor Vanderhoof venga a decir que este disco remite a un álbum homónimo o a un The Dark o a lo que sea, nada que ver, amigo. Lo siento. No me gustó nada. No me gustó nada. Y si a ustedes les gustó, por favor háganme saber el por qué. Por ahí hay algo que yo no vi, que yo no entendí. Los leo en comentarios y nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal. Chau, hasta luego.